Música Muchas de las cosas que tenemos en el país llegaron de otros países, las adoptamos, se fueron arraigando se le hicieron su modificación o su cover a versión mexicana como estos organillos, estos llegaron en 1890, 1910 aproximadamente en tipo de porfiriato, pues traían música alemana, traían bass, folter, pasos dobles también llegaban a traer, después de la revolución o dentro del periodo de la revolución se le pusieron música mexicana, sobre todo alusivas a la revolución mexicana y se fueron adoptando y nosotros los mismos los fuimos adoptando como tal los organillos, de hecho somos el único país en el mundo, no que lo trabaja sino que tiene la mayoría trabajando en vía pública Lo primero fue la necesidad, ya tenía yo familia y pues hay que subsistir al tiempo le fui agarrando gusto a esto, me olvidé de, yo era auxiliar de contador me olvidé de cualquier otra cosa, le agarré amor al trabajo, al organillo, a la música y aquí me quedé, y aquí sigo Ahorita que son temporada de vacaciones, viene mucha gente del interior del país entonces, nos pide alguna pulca, algún corrido de la revolución esto se llegó a establecer primero aquí en la Ciudad de México, después se fue a Puebla, Monterrey, Guadalajara, las ciudades grandes en ocasiones, mis compañeros de ese entonces, se iban nosotros le llamamos ciras todavía, agarraron un organillo y se iban de ciudad en ciudad ya sea hacia el norte o hacia el sur del país y de regreso y pasaban por ciudad, pueblo, por donde veíamos que había gente, o donde vemos que hay gente entonces, a la gente se le queda algún recuerdo Es que, como lo escuché al oído, es la revolución En el adulto es un recuerdo, en la persona de edad mediana, pues es una vivencia en los niños es algo nuevo, una novedad, algo de donde, es una curiosidad y yo digo que toda la gente, porque a mí también me llegó a pasar toda la gente que escucha un organillo, en la imaginación se va a otra época aunque no lo haya vivido, es pura imaginación escuchando un buen organillo, escuchando una buena melodía, claro está alguien se acuerda de algo bueno, muchas se acuerdan de algo malo, de algo chusco pero siempre escuchar un organillo, te mueve la memoria ¡Gracias!